El personal de la reacción y alerta inmediata de la División de Fuerzas Federales en el operativo Titán Escudo logró la captura de 8 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y aseguró 8 armas, entre cortas y largas, además de 3 vehículos y 2 motocicletas, cargadores y cientos de cartuchos, con ello dándole un golpe importante a la delincuencia organizada en Cancún. Todo inició cuando tuvieron contacto con dos sujetos que viajaban a bordo de dos motocicletas, los cuales portaban armas de fuego cortas en la región 505 Fraccionamiento Pejaltún, quienes al notar la presencia policiaca, emprenden la huida por lo que se inicia una persecución. Los sujetos ingresan a un domicilio y los policías, sin perderlos de vista, se percatan que en el citado domicilio varios sujetos portaban armas de fuego largas, por lo que fueron asegurados 8, que fluctúan entre los 20 y 26 años de edad, 3 chetumaleños entre ellos. En el lugar estuvieron más de 10 patrullas y una tanqueta, con policías blindados y fuertemente armados.